¡Muy bienvenido a todos, chicos y chicas! Y bienvenidos de vuelta a Undertale Ruta pacifista Llevo unos días y ya sabéis que he estado totalmente fuera de grabar Realmente he tenido una semana mala Hostia, un dildo oscuro de las sombras He tenido una semana mala no os voy a engañar No tenía muchas ganas de hablar, la verdad Así que He preferido descansar no hacer las cosas sin ganas Y el poco tiempo que he tenido la verdad es que me lo he pasado más jugando a cosas por placer o en la calle Lo necesitaba ¡Eh! ¡Puta! Me ha dicho de mierda Pero bueno, ya estaba aquí de vuelta con la ruta pacifista Y ahora, pues cuando Froggit, el cabrón deje de pegarme que está enfadado el hijo puta Gracias Madre mía vaya paliza me ha pegado el cabrón del Froggit de los cojones Froggit, Froggit Estamos... Bueno, sí Ya me he curado la vida que es lo que me importaba Y podemos continuar Ver directamente por aquí Creo que había que hacer algo antes pero no me acuerdo bien A ver, otro dildo tenebroso del Averno del Suagerno Vale, primero vamos a mirarle a los ojos al Magic Eh... Esther Vale El... El... Y el otro quiere... Uh, fuck Y el otro quiere dormirse ¡Mierda! Me ha pegado algo ¡Jope! Vale, todavía no Tenemos que mirar al otro al de la esquina ¡Eso es! ¡Perfecto! Vale, esto es fácil Quitamos uno de estos Luego tenemos que ir al Night Knight ¡Fuck! ¡Dios! Me he tenido una gana de jugar al Toujo Tronco Cuando... Cuando veo cosas de ese palo De esquivar así en plan bestia Vale Le preguntas al Night Knight sobre su día y no te responde ¡Ah, tío! Pero le he cantado No le he preguntado ¿No? O me he equivocado al clicar ¡Eh, fuck! Eso es lo que quería hacer Vale, me mira y empieza a dormirse Está bien, está bien Momento, Toujo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vale, todavía tiene que dormirse más Seguimos cantando Night Knight Cierra los ojos un poquito más Duérmete, puto ¡Night Knight! Night Knight se duerme Y ahora puedo irme Gracias Otro dildo tenebroso ¡Vámonos! What a nightmare Vale Eh, astigmatismo ¡Ja, ja! Ya me operé de ti, cabrón Ya no puedes hacerme nada Vale Eh, vamos a complimentar a Final Frogit Que creo que ganaba que hiciera Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Vale Vale Eh, Final Frogit Eh Mystify Haces algo misterioso Final Frogit Lo reconoce y ya sabe más sobre el mundo Vale, Final Frogit está acabado Por lo que nos quitaremos las moscas del medio El que me está tocando el pene es el de las bolitas esas Vale Vamos Astigmatismo No le mires Por fin alguien lo entiende Tranquilo Yo también fui astigmático No te preocupes Fuck Vale Y luego tenemos a Wimsalot Que creo que con consolar le valía No, mira Teníamos que haberle hecho Teníamos que haberle rezado ¿No? No me acuerdo exactamente Pero puede que sí Lo haya hecho bien No, hay que rezar la Wimsalot Vale Eso es Recuperar la conciencia Gracias por las verdes Aunque me he comido Joder con las mosquitas de las mosquitas Vale Ya lo tengo todo Y del tirón Me podría haber hecho quitándome una y otra tranquilamente Pero he preferido no hacerlo Vale Le damos al botón Para esto era venir acá Y ahora creo que había que ir hacia la derecha No estoy totalmente seguro Pero bueno Vamos a ir poco a poco Todos los cartelitos que hay por aquí Que estáis viendo Gente Los repetiré una y otra vez En la... Bueno, ya que estoy voy a guardar Vale Cinco minutitos En mi rango original Que fue la neutral Lo tengo todo Todo, todo Todo traducido ¿Vale? Todos los cartelitos Y todo, todo Y todo Os aconsejo Encarecidamente Que lo veáis Lo siento Señor Actismatismo Pero me voy a ir Porque ya le he dado Al botón Y voy a ir Directamente Exactamente Tenemos determinación Es horita De ir a por Metatón Hola Meti Parece que puedes saltarte El monólogo De Metatón Diciéndole O sea Haciéndole que gire ¿Qué harás? Sí Lo voy a saltar El monólogo Como acabo de decir Ya está traducido entero En mi ruta original Ir allí a verlo Le dices a Metatón Que hay algo chulo Detrás de él O sea La vuelta ¡Eh! Pon A tomar por culo el botón Inteligente Muy inteligente Me encanta Vale Luces Cámara Acción Me cago en la No me acordaba de esto Joder Era más complicado De lo que parecía El Metatón este Metatón Drama Romance Masacre Vale 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 Me cago en tu vida Me acuerdo que Metatón Me costó un cacho Fuck 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 Estoy muy mal Vale No pasa nada Tengo Nice Cream Me sonríe para la cámara Puto Vale La cagué No me acordaba de Vale Vale Joder Es complicado Metatón ¿Eh? Un momento Ah Es el momento De un kiss Espero que hayas tenido Tu teclado Esto es una pregunta De ensayo Ah vale Que es lo que más amas De Metatón No Z ni X Pues amo todo esto Me encanta su Sonrisa Su pene La forma de tirarse Precioso ¿Por qué no escribes un libro? Pues no sé Realmente soy youtuber Así que Deberían escribírmelo No hace falta que lo escriba yo Jejeje ¡Pum! No pasa nada Tu ensayo realmente Ha hecho que todo el mundo Vea tu corazón ¿Por qué no dejas Que te enseñe el mío? Supongo que tendré que pegarte Ahora cual cabrón Vale 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 Por favor Por favor No me maten Vale Bien Metatón Eh Oh Solo estoy calentado Tengo 5 de vida Ahora que caigo Estaría de puta madre No morir ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Gracias Tengo un monster candy De estos que curaban 10 Ah pues no Vamos a ver Cómo eres en el dance floor Vale Había que quedarse quieto Vale Había que Había que dispararle A eso o algo No me acuerdo ¿Puedes Mantener la paz? Vale 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 Sí Puedo mantener la paz Todo lo que tú quieras Gracias Ah vale 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 Sencillo Sencillo Fácil Luces Cámara Popos La primera vez Que revento una de esas Me reventó en la cara Fue muy divertido La cara que se me quedó Las cosas Están empezando A volar Por los aires Ok Huele como a Metatón No como a Sushi Esta vez Es hora de un descansito What the fuck ¿Qué le pasa a ese hombre? Nos hemos distanciado demasiado Querido Guapura ¿Qué tal? Otro corazón Contra corazón No hay problema Señor Metatón Todos los corazones Que usted quiera Puedo reventarte La cara Sin problema Acabas de pegar Por el culete Bueno señor Sin brazos ¿Cómo lo lleva? ¿Brazos? ¿Quién necesita Brazos Cuando tienes piernas Como estas? Ahora sí Voy a ganar Vale Bien Complicado Pero nada Que no puedo hacer Vamos allá Fuak 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 Vale Pasamos toda La primera Pa 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 No hay problema Hay problema Metatón El show Debe continuar Fuak Me pasa Por pasarme de listo En verdad Podría haberlo hecho Mucho más fácil Tengo Monster Candy Sabe a licor Recuperas catorce Trama Acción Es más fácil esquivar Que explotar Y mira que me jode Porque me encantan Las cosas que explotan Pero ¿Sabes? Cuando te explotan En la cara Y te quitan la vida Es que por ir Y se duele ¿Sabes? ¡No fue! ¡Cámara! Basta de esto ¿Realmente quieres Que la humanidad Fenezca? ¿O solo crees En ti mismo tanto? Pues realmente Creo Mucho En mí Mismo Pero me he parado Un poco Por hablarte Mamón ¡Ja ja! ¡Qué inspirador! Bueno guapura Esto es tú O yo La que voy a pegar Una leche al micro Conserve Está bien querido mío No te hagas pupita Pero creo que los dos Sabemos quién va a ganar Admira El auténtico poder De la estrella De la humanidad Vale Me cago en la... Fuck Se pone cabrón ¿Eh? Señor Metatón Por favor Muérase Gracias Entonces ¿Eres tú la estrella? ¿Puedes realmente Proteger a la humanidad? Pues ya ves Lo voy a proteger Mira, mira Mira Hola, hola, hola Relax Relax My nigga My friend My fucking fucker Por favor Por favor Relájese Relájese Pero si estás medio muerto ¿Cómo es más difícil de dar Cuando estás muerto, mamón? Hijo de puta Me hará Me hará seguir Peleándome con él Porque el hijoputa Se niega a morir Vale, vale Matamos esto Matamos esto Por favor No me matéis ahora al final Realmente Me jodería bastante ¿Por qué no os vais a la puta? No quiero gastar más Más Fuck 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 ¿Vale? 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 Bien No quiero gastar más objetos De Vale Por favor, señor Muérase Vale, ha abierto su corazón Creo que por fin Podré matarlo Por favor Por favor Metatol ¿Por qué no te mueres De una fucking me... Eh, amigo mío Fuck 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 Refuck 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 Vale Mamón No te vas a morir No Vale, esto es fácil Venga Sí, pasa Pasa Cambio Cambio De nuevo Pasa Pasa Genial Huele a Metatol Si ya no tiene... No me está diciendo nada Si ya está en la shit Por favor No me matéis Gracias 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 Disparar los dos últimos Muy bien Vale 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 Eh... Fuck Fuck El tercero... ¡No! ¡Madre mía! Vale, no voy a morir Como comprenderéis Voy a comerme un... Un Crabapple Vale 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 ¡Metatol! Eres un poco pesado Mamón Vale Vuelve a abrir su corazón Esta va a ser la buena Esta va a ser la buena Me da igual que me pegue Voy a intentar darle lo máximo posible Tengo vida de sobra Para... Para gastar ¡Joder! ¡No se va a morir el mamón! ¡Metit! ¡Metit! Por favor ¡Metit! ¡Metit! ¿Cómo lo ves? ¡Metit! ¡Eh, Metit! ¡Oh, fuck! Me pasa por imbécil Vale ¡Metit! Por favor ¿Por qué no te mueres? De una fucking vez Y me pega el cabrón Y me vuelvo a pegar ¡Eh! ¡Uy, chaval! Que casi me muero ¡Oh! Madre mía Otro nice cream gastado ¡Pesao eres, cabrón! ¡Metit! ¡Qué pesado eres, eh! Vale Y ahora todo por este lado ¡Por favor, te mueres! Vale Me he pegado a mí mismo Porque soy así de imbécil No pasa nada Vale Vuelvo a abrir Por favor ¡Metit! 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 Tío, muérete Tío, no me jodas ¡Metatón! 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 ¡Metatón, tío! ¡Metatón! ¡Cómo lo voy a dar! ¡Muérete de una puta vez! ¡Metatón! ¡Metatón! ¡Eres un poco chapa, eh, cabrón! Voy a hacer algo Voy a hacer algo, no sé Un giro de Nada, a este pavo le doy igual todo Este pavo lo que tiene que hacer Es morirse de una puta vez Vale Esquiva, 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 esquiva No esquives tanto ¡Uh, qué bien esquivo, eh! ¡Qué bien esquivar! ¡Me cago en la puta Y me tendré que tomar otro Nice Cream! Vale, creo que uno He roto el que no era Vale ¡Señor! ¿Se va a morir usted algún momento? Vale, tiene La verdad que Fuck 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 ¡Joder! En cuanto Cuando pierdes una de esas Lo pasas mal Vale, está echando Mucho, 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 mucho humo Por favor, Meti Meti ¿Puedo llamarte Meti? ¿Por qué no te mueres de una puta vez? Pesao cabrón Meti 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 No me hagas gastar más objetos Me cago en la madre que lo parió Por favor Señor Muérase de una puta vez Es usted más Pesao que un bacote en brazotes Venga, sí Besitos 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 Vamos, señor Metatón Por favor No me hagas esto, tronco Y me pegan Y me pegan Meti Vale 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 Vamos Oh, mira esos roti Por fin Diez mil Por fin He tenido que dejarme pegar incluso para que Ah Vaya Un viewer tiene la oportunidad de hablar conmigo Antes de irme del underground para siempre Vamos a ver quién llama primero Hola Estás en la tele ¿Qué quieres decirme? En nuestro último programa Oh, hola Metatón Realmente me encanta ver tu show Mi vida es muy aburrida Pero Verte en la pantalla Pues me da un poquito de De alegría ¿Sabes? Así un poquito de vez en cuando En plan vicario Y quería No puedo decirte Que bueno Que Esto es el último episodio Porque te voy a echar de menos Metatón No quiero hablar tanto Pero No, espera Espera Oh, veáis Ya han colgado Cogeré otra llamada Metatón Tu show me hace muy feliz Metatón No sé qué voy a mirar sin ti Metatón Quiero un Metatón Dejarás un hueco Con forma de Metatón En mi agujero En mi corazón Con forma de La madre que te parió De Metatón Metatón Yo Ya veo En todo el mundo Muchas gracias Guapuras Es posible Que Me quede por aquí Otro rato Los humanos Ya tienen sus estrellas Y sus ídolos Pero los monstruos Solo me tienen a mí Y si me voy El subsuelo Perderá su chispa Y si me voy Un gran vacío Que no se podrá llenar Quedará Así que Creo que Retrasaré Mi gran debut Además Tú has probado Ser muy fuerte Es posible Que incluso Fuerte O sea Suficientemente fuerte Para pasar de Asgore Estoy seguro De que podrás Proteger a la humanidad No creo que No creo que se ría Así Pero Igual Es Es Todo Supongo que será Lo mejor La verdad Es que Toda esta Energía Esta forma De consumir Energía Es Ineficiente Dentro de unos momentos Mi batería Se acabará Y bueno Estaré bien Machácalos Que guapura Y a todo el mundo Gracias Sois una gran audiencia Me meto demasiado En los papeles ¿No creéis? Me gustan Metatón Ahora apareces El símbolo De Batman Tronco Vale He conseguido Abrir la cerradura Oh, ahí estáis los dos Oh, Dios mío ¡Metatón! ¡Metatón! ¿Estás? Menos mal Solo son las baterías ¡Metatón! Si tuviera sido Yo Yo hubiera Yo hubiera Quiero decir ¡Ey! No es un problema ¿Sabes? Solo es un robot Y Y si lo jodes Pues siempre podría Simplemente construir otro ¿Eh? ¿Por qué no sigues adelante? Venga, hasta luego Pringado Parguelón Parguelilla Hola Alfas Alfis Alfus Alfas Alfes Lo siento por eso Sigamos Voy a hacer el truco Así que estás a punto De encontrarte Asgore Debes estar Debes estar Muy Muy alterado Por ello, ¿no? Mira como alterado estoy Por fin Por fin Te vas a casa Me voy a casa Hasta luego, Lucas ¡Espera! Quiero decir Simplemente iba Decirte adiós No puedo aguantarlo más Yo te he mentido Un alma humana No es suficiente Para cruzar la barrera solo Hace falta Al menos Un alma humana Y un alma de monstruo Si quieres irte a casa Tendrás que llevarte Su alma Tendrás que matar A Asgore Lo siento Hasta luego Me voy a la puta Ah, tendría que hacer la cita con Alfis Y demás Antes de pelear O quizá debería pelear Con el bicho Y hacer otra vez el neutral Y luego volver a lo A lo pacifista No estoy seguro La verdad No estoy nada 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 Seguro con ello Necesitaría vuestra ayuda Y vuestros consejitos Vale, guardamos aquí Chicos y chicas Vamos a cortar por aquí Creo que ha sido un capítulo Corto pero intenso La pelea entera con el metatón Creo que está bastante bien El link si os ha gustado Abajo en la descripción tenéis Mi canal principal Juegos baratos Y un montón de cosas más Pasadnos por allí Compartid el vídeo Y más de un favor gigante Y recordad suscribiros al canal Para partidos Vamos a intentar de nuevo Volver al ritmo diario Después de este pequeño parón De dos o tres días Un poco más Hasta la próxima Ha dicho Yo estoy fumado Ha dicho Un espectáculo Y yo estoy fumado Hostia Eso ni te cuento Ha 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 ha